De aquí nace la predicación franciscana, que es el último punto que nos falta. Predicación. En tiempos de San Francisco, el mismo tiempo que él, nacieron unos predicadores que nacieron para predicar, son los dominicos, los hijos de Santo Domingo de Guzmán, el español, que nacieron contra los cátaros y los albigenses, pero teológicamente, con argumentos teológicos, ocuparon cátedras en París rápidamente, estos sabían bien lo que querían. Francisco también predica, y al mismo tiempo que Santo Domingo, pero de otra forma. He dicho que predica como laico, pongámoslo, por tanto, no es una predicación eclesial oficial, fíjense, el Papa les permite predicar. En cambio, los clérigos tienen derechos, ya de por sí, por la ordenación, a predicar. Esto es una predicación no oficial, laica, de laicos, y que además, como no hay ciencia, teóricamente, luego los franciscanos se harán sabios, sobre todo el movimiento que va por San Buenaventura, el gran general franciscano, el gran místico. Estos, como lo tienen instrucción, según quiere San Francisco, no son sabios teológicos, solamente pueden predicar con el ejemplo. Fíjense cómo esta idea del ejemplo de la predicación franciscana, ya pongo, no tendré que volver al tema, el ejemplo de la predicación franciscana podría parecer, claro, como son tontos, no tienen formación teológica, optan por la predicación ejemplar, con la actitud vital, es la predicación. San Francisco con sus compañeros, con Fray Elías o con Fray Leone, después Fray Leone era un hombre muy impetuoso, León, y Francisco que era muy listo, que era muy simple, ¿sabes cómo lo llamaba? Fray León, Francisco le llamaba la ovejuela de Dios, León, la ovejuela de Dios. Le gustaba poner motes, y además designaba, porque lo aplacó, y lo hizo ovejuela de Dios. Iban predicando, y un buen día, ustedes conocen las leyendas de las, de las leyendas de los tres hermanos, fueron a predicar, y al final volvieron, y se recogieron en la casucha que tenían, San Francisco y dos compañeros suyos, y Fray León le preguntó, pero hermano Francisco, no hemos ido a predicar, no hemos dicho una palabra en todo el día, y Francisco dijo, pero hemos predicado todo el día. ¿Ven? No habían dicho una palabra, pero habían corrido por la ciudad, y su actitud vital, alegre, feliz, de pajarillos de Dios, era una predicación. No hace falta saber mucha teología, para predicar de esta manera. Es la predicación, con el ejemplo. Como no saben teología, uno puede pensar, ah, que pillos, como no saben teología, pues, adoptan, no, 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 es al revés. No saben teología, para obligarse a predicar con el ejemplo. El que sabe teología, puede hablar muy bien, como algunos que yo sé, pueden hablar bien, y no ser ejemplares. En cambio, si no hablas bien, o te callas, o te dar ejemplo. ¿Era listo San Francisco? No quiero que sepan demasiado, para que se vean obligados, no a hablar, que no podrán hablar, porque son tontines, sino que serán obligados a iluminar, a ser ejemplo. Como por otra parte son laicos, fíjense, ven los corrientes, los movimientos, son laicos, el laico no puede predicar teológicamente, pero puede enseñar, cómo ha de comportarse un cristiano sencillo, y amador del mundo, cósmico, por ejemplo. Y últimamente, como son laicos, si han de hablar con la gente, hablarán en vulgar. Es el momento del paso del latín a romance. Ya hablé otro día de este, son los siglos XI, XIII. Las lenguas romances, poco a poco, van empujando por debajo, y se hace el italiano con Dante, que es de esta época, se hace el castellano, se hace el catalán, van naciendo, francés, van naciendo las lenguas poco a poco, pero si tú ve antes, porque las hace el pueblo. El vulgar es vulgar, el román paladino, es ir por casa. La gente que sabe, habla latín. Y las cosas de Dios, o la filosofía, se dicen en latín, siempre. Y en las universidades, en las iglesias, se habla en latín. El pueblo, habla su romance, mal hablado. Los franciscanos, son los que, pasan el latín al romance. Y cuando hablan con la gente, hablan siempre en romance. Es decir, se hacen pequeños con los pequeños. Otra pobreza. Hay que pensar que en el siglo XII, por ejemplo, la gente que empezaba a titubear español mal hablado, tenía un complejo de inferioridad terrible. Como los pueblos, y los que hablan español mal, ¿verdad? Me acuerdo de los, cuando estaba en Alemania, en los pueblos de la Selva Negra, pues la gente habla un alemán, dialectal, con muchas faltas. Pero lo saben ellos. Y por tanto, tienen cuidado. Bueno, pues, en la Edad Media, en el siglo XII, seguramente la gente que empezaba a hablar español, o catalán, lo hablaban así, en casa, sin gramática y sin nada. Y los grandes venían hablando latín. Y claro, eso se llama epate. Hablan en latín. Y el pueblo, no entendía gran cosa, pero hablaban en latín. Y Francisco, ah, no. No, no. Porque, uno puede ser tonto y mal cristiano y hablar en latín y deja patidifusos a la gente. Pues no. Nosotros vamos en vulgar. Lo cual nos obliga a ser sinceros. Y además, a estar cerca del pueblo. El movimiento franciscano es un movimiento popular. No solamente laico, sino popular. Los franciscanos rebajaron, lo de rebajar hay que decir sublimar, pero digo, rebajaron el nivel científico a popular. Dicho bien, elevaron el pueblo poco a poco al nivel de altura, a la lengua oficial y grande. Así que en vulgar se habla, por ejemplo, el himno de las criaturas de Plantisco de Asís, lo dato, si mis señores, está en italiano. En italiano, no en latín. La predicación que hacen con su ejemplo es predicación de ejemplo, pero las veces que intervienen o intervienen ya oficialmente cuando son los plantiscanos ordenados sacerdotes, procuran hablar en vulgar. Son los que han pasado el saber latín al molde de lo vulgar. Con Ramón Llull veremos esto con más detalle en la última lección. Y falta lo último. Y llenar las cosas de la vida de poesía. Francisco es un poeta. Dicho que diría dos palabras de la poesía. Para ser franciscano hay que ser poeta. Por eso uno no es franciscano. ¿Pero qué significa poeta? Bueno, Dante, que tuvo tantos contactos con los franciscanos, como saben, y que no conoció a San Francisco, pero está dentro de la ola del franciscanismo, ya sabía, Dante, que ser poeta es ser creador. Pero creador justamente tomando los argumentos de la creación. Ya estamos en la ecología o en lo cósmico. Poeta significa para San Francisco ir por las cosas con tal sencillez de uno y de las cosas que se permita que permita a uno captar la vibración de la realidad. Francisco cosa que toca la deja iluminada siempre. Y esta es la impresión que tenían los primeros franciscanos. Te acercabas a Francisco y quedabas lleno de luz. Chelano ha dicho esta palabra. Es fundamental. Francisco atrae y llena de luz inmediatamente. Toca su mundo y su mundo se llena de luz. Toca la iglesia y la iglesia se llena de luz. La reforma que los papas querían desde tantos siglos la hicieron los franciscanos y justamente introduciendo en la iglesia lo que la iglesia rechazaba que era lo que más necesitaba la iglesia la pobreza la sinceridad o la sencillez y la cosmicidad o fraternidad universal. Pero a propósito de la poesía quiero decir todavía otra cosa. Posiblemente todos los que conocemos a San Francisco de referencias o de lecturas que hayamos hecho tenemos la impresión de que era un hombre bueno imposible de de definir de apresar. Esta es la impresión más más inmediata de San Francisco. Le ves fundador de una orden le ves inventor bueno encauzador de unos movimientos nuevos hacia la iglesia le ves inaugurador de una época nueva de ensueño de alegría le ves como un aire nuevo que entra en la iglesia pero a la hora de definirlo ¿cómo definirías a San Francisco? Y si ustedes se fijan cada autor que escribe de San Francisco le ve de diferente manera. Eso significa que es poeta. Es imposible de definir San Francisco. Es una persona pero sobre todo bueno sobre todo no después de persona que es lo más grande que se puede ser es una fuerza caudalosa incontrolable. San Francisco es capaz de todo de todo hace poesía o transforma en poesía lo que toca hacia límites insospechados se mete en la iglesia y es en la iglesia lo más cristiano de toda la iglesia mucho más que los papas y los obispos se mete por el lenguaje y hace del lenguaje una cosa inolvidable la canción de las criaturas por ejemplo y se mete en la vida y aparece por la vida como una gran luz absolutamente inaprensible pero profetizadora de cosas que vendrán después desborda su propio tiempo si juntamos todo lo que hemos dicho creo que nos quedará no la figura de San Francisco que digo que es inapresable pero si lo que pienso que hoy deberíamos pensar de San Francisco esta lección está pensada como una predicción de lo que puede llegar a ser el cristianismo que vendrá en el siglo XXI o que viene ya absolutamente diferente del cristianismo en el cual hemos sido educados y San Francisco está puesto aquí como un ejemplo de un cristianismo que primero es un cristianismo en el siglo XIII que es cristiano contra todo el cristianismo oficial de su época ¿saben lo que esto significa? Francisco entra en el cristianismo y lo lo pinta le insufla luz de tal manera que el cristianismo empieza a ser cristianismo enterrando lo que hasta entonces era típico del cristianismo el poder por ejemplo la iglesia poderosa los papas dominando el mundo las riquezas queridas por los papas y por la iglesia viene Francisco predica todo lo contrario y logra en pocos años que todo lo contrario de lo que había sido el cristianismo hasta entonces se imponga he dicho por ejemplo el laicismo era tan contrario el laicismo el mundo laico a la iglesia que ha necesitado 700 años el mundo laico para imponerse y que venga un papa como Juan XXIII que nos diga que lo laico ha llegado ahora a la conciencia de la iglesia ahora ahora en tiempos de Juan XXIII hace 20 años y es el laicismo que había o el laicado que había inaugurado San Francisco gracias a los movimientos torrenciales que llegan a él anteriores a él de reforma de la iglesia esto por un lado pero ahora viene la pregunta para terminar la clase ¿cómo logró Francisco de Asís? hacer que la edad media en el siglo XIII pasara de ser una edad tradicional con la iglesia todopoderosa con la iglesia que tenía el poder el saber y la organización del mundo en las manos noten el poder el saber y la organización del mundo la política el poder saber y política del mundo en las manos y va a Organization en las manos